y muy buenas a todos chicos chicas que tal como estáis espero que si estoy bien vamos a contar a veces con el número 5 de perdón que me atoró osigua budokan osigua budokan mejor en vez de decirlo todo vaya tan perdón en fin antes de empezar es verdad antes de empezar esto cuando sube el miércoles si mañana miércoles por favor por lo que más queráis pasen me daban el capítulo el capítulo 4.5 de darwin por favor aunque sea recopilatorio aunque sea relleno por favor pasadme lo que quiero verlo que no encuentro ahora es cuando lo encontraré y yo me quedaré en plan de claro que sí carac el episodio 25 2.5 y eso no sale que no sale no sale no sale lo está buscando y no sale no tú no me fío ni para atrás me encanta que este men le explica cuando básicamente es relleno ese capítulo es que es relleno que más quieres men una historia en el relleno si normalmente el relleno lo que te ponen el recuperatorio perdón sólo te ponen todo el resumen y un algo nuevo del final en el final ya está no te nada más por favor ahora en serio pasenme el avance si lo habéis encontrado si lo habéis visto si sabéis dónde verlo el avance me da igual si es en inglés si es en japonés incluso son sin subtítulos sólo en japonés me da igual pasadmelo por favor que quiero ver el avance y volviendo a osi wabudokan girl osi wabudokan girl y va a decir osi wabudokan pues nada básicamente el capítulo 4 nos cuenta el pasado de y decir de macho uf de macho estamos estoy hasta macho hasta los quintadas cuba coma choma no recuerdo se llamaba el gordito otaku la verdad lo siento no me acuerdo comasa comasa vale cuenta el pasado de comasa y de reo básicamente reo como nos dijo comasa que pertenecía reo a un grupo de idols era nada su antigua banda en la que vemos que reo es como mayna o sea en el pasado reo era tímida y no tenía fans o sea apenas tenía fans bueno no tenía fans mejor dicho las demás tenían y era algo que no tenía y se sentía como si siente maina ahora mismo cuando la vemos él siente triste y nada y quién fue la persona que le salvó en este caso en este caso fue el de comasa que salvó al reo en el pasado diciéndole te voy a convertir la número uno así que espérame yo te voy a convertir la número uno va a hacer que todos los fans te vean y nada al final dice que te lo prometo no me acuerdo cómo lo dijo comasa lo dijo pero no sé cómo lo dijo la verdad jajaja que buena frase no no sé si encontraré la verdad si lo encuentro soy dios una mentira no sé si voy a esta imagen la tengo que guardar la verdad me encantó no 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 encuentro la encuentro mierda es que lo dijo como salud y se lo dijo como más pero no me acuerdo si me dejáis un momento lo busco en plan que no salga de esto vale 23 55 que 22 55 creo que se me olvida cuánto era para verlo del avance me cago en mí No lo encuentro Lo tengo que encontrar Lo tengo que encontrar Por favor Me lo podéis por favor O no era donde el cumpleaños de Reo Verdad que por cierto Ya de que paso estoy Era el cumpleaños de Reo Ya que estamos Era el cumpleaños de Reo También Me cago en mi calavera No lo encuentro No lo encuentro No lo estoy poniendo Porque ya sabéis Como Youtube Detector dice Estoy pasando anime Es ilegal eso Censura Canal cerrado Y como sabéis todavía Hasta el 11 de febrero A mi no se me van los strikes Así que estoy sufriendo Ahora mismo Fuertemente Vale Voy a escuchar las palabras Bueno Yo lo leo Para que no salga nada La próxima vez Prometo hacerte La número uno Así que bueno Vais a escuchar al fondo Así que Confía en mi Eso era la palabra Confía en mi Coño Esa era la palabra No me salía Vale Eso es lo que le dice Nuestro querido Y buen amigo Kumasa Es lo que le dice Confía en mi Vale Vuelvo el sonido Vuelvo la imagen Lo siento Ahora tengo que enganchar esto Perfectamente Si es que puedo Vale Vale Perfecto Era Eso Confía en ti Dice Kumasa Y pues vale Dices bien Bonito Kawaii Porque era El evento deportivo En el que había votaciones Y todo eso Que al final Básicamente Las votaciones Se quedan Primera Reo Segunda Eh Voy a decir Una Fumi No sé por qué Voy a decir Una Fumi Eh Sorane Sorane era Era Sorane ¿Verdad? Era Sorane ¿Verdad? Estoy Que no me acuerdo La verdad Era Sorane Si no he fallado la memoria Era Sorane Por favor Dime que era Sorane Si no Me pego un cabezazo Contra la pared Ja ja Era Sorane Era Sorane Vamos Estamos Robux Eh Eso Sorane Perfecto Vale Después Sorane Después Queda tercera Maina De todos los votos Que ha metido Donde se quería Elipio San Tercera quedó Maina Cuarta quedó Maki Quinta quedó Yo que fuiste Tú No Fuiste tú Era la Ay coño Eh No me sé Aún Los todos Nombres De este grupo De idols Vale Perdonadme Era No está Ahí fue la última Porque se rompe la pierna Estaban diciendo Río Te vas a romper la pierna Rompete la pierna Pero con entusiasmo Sabes No lo hacían Para joder Ni nada Sino en plan De que mona Bueno La última quedó Aya La siguiente fue La New Mary Las otras que Tijeras Vale ¿Cómo se llamaba La última? La última Se me se me olvidó El nombre De esta Hay que buscarlo En Wikipedia Que Wikipedia Nos da Otro Organizaciones A todos O sea Nos ayuda Para todos Yuka Era eso Yuka 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 quedó La siguiente Vale Yuka quedó La quinta Maki se estrenó En el top 3 Así que Ya veis Ya flipáis Bueno Pues esa fue La primera parte Del capítulo Después El siguiente Fue La siguiente parte Fue el cumpleaños De Reo Lo organiza Kumasa Para los fans A los fans Kumasa Se organiza Y todo Le da regalos Le da fotos Que es lo que Le da cabra De la gente Que básicamente El capítulo En el original O sea En el manga Creo que era Reo Le firma Esa foto Que le da Kumasa En cambio Aquí No la firma Lo cual La gente Tendiendo Bueno Pequenos detalles Pero dicen Hostia No es fiel Y lo han borrado El comentario Joder Que mal Estaba Estaba Le han borrado El comentario La han borrado Porque si estaba Si estaba Si estaba En el que yo recuerde Estaba La han borrado Oh no La han borrado La han borrado Si estaba Y me acuerdo Que lo comenté Y todo Bueno En fin Que da Por todo lo que ha hecho No sé si La primera parte No bueno Después del cumpleaños En el cumpleaños Sí sí En el cumpleaños Reo Como Agradecimiento Le da una foto Exclusiva Que guay tío Agradecer a hacer las idols Y vamos A mis esposas Y me dan Todo eso Estaría Bastante bien Bueno En fin Cerrando ese asunto Que Le dan a foto Y eso Pero no se ha firmado Se ha dado normal Y ya está En cambio En el manga Se ve que La firma Y todo Y le dice Unas palabras A Kumasa En fin Luego Maina está feliz De que sea Lo mejor Gracias a Que por cierto Como está diciendo Reo en el pasado Era como Maina Como Maina es ahora Reo le dice Tienes muchos fans Y confía en ellos Confía en ellos La palabra esa Vamos Le va a recordar A Maina Para toda su vida Es que eran iguales Es que Maina Y Leo En el pasado Eran iguales Eran iguales Eran como hermanas Básicamente En fin Capítulo número 5 Solo puedo esperar Me encantan estos animes Por eso es que Uff Le tengo hype 10 minutos Chaval Hablando del capítulo 4 Solo Solo puedo esperar Y A ver Perdón Los nerds Que están asociados Con el color de la fatiga A pesar de estar entusiasmados Con los eventos populares Entre ellos Eri Pío Tenía la pierna rota No podía trabajar a tiempo Barcía No podía amontonarse Con Man O sea Comprar cosas de Maina Y casi estaba perdiendo el sentido En ese momento Eri Pío Quien acababa de ser invitada A ir a una cofetilla Se reunió Con quien Y que me encantó Porque en el capítulo 3 Se encontró Con el pie en el metro Y todo tranquila En plan de No en el 4 Perdón No en el 3 En el 3 estaba bien En el 3 En el metro Y en plan de Guau La tensing Bueno Ya lo dije en el capítulo anterior Cuando lo grabé Pero es que yo Me hubiese muerto Un paro cardíaco Bueno Y los disfraces Que se pusieron en Halloween Hay diosito Hay diosito Con los disfraces Que se pusieron en Halloween Porque es que Ay señor No sale aquí ¿Verdad? No sale Hostia Maika Maika Con el pan A Maika Se le da Le queda genial No recuerdo a Susa Aquí está Solo está el de Mayna Qué mal Si hubiese estado De todas Hubiese estado genial Vamos Es que quedaron Uff Uff Cremita Bueno Vemos aquí a Mayna Otra vez con el Ipiosa No Se va de triste O sea que el Ipiosa No está Porque como recordáis Le atropello un jabalí Un jabalí Un jabalí Y le rompió la pierna Y iba a estar un mes fuera Con lo que no sabemos Qué va a pasar Ahora ¿Cómo va a sentir el Ipiosa? En la cafetería Se encuentra en la cafetería Y se encuentra con Mayna No te lo puedo creer No te lo puedo creer No Vale Aquí vamos aquí A ¿Cómo va a ser el Ipio? Felices Maki Maki Quieren unas buenas tijeras Con la Yumeri Quieren unas buenas tijeras Y se sabe Y se sabe Yo la aceptaría La verdad Y es que Vamos Vamos Pagaría Millones de yenes Para ver esas tijeras Qué lindas Por cierto Son todas Chanjam Besto group De este anime Porque después Estábamos 22-7 Y es también El besto So by Rock No vi Porque como sabéis No No me puso el día Con eso Así que Nada En fin Vamos a ver avance Noticias Noticias ¿Qué propiedad de chanjam? ¿Es REO Y Sorane O es Mayna Y Sorane Todos están bendecidos Mirad los Es que están en plan de A ver Eso es lo que yo he dicho Lo dije No sé si lo dije En el capítulo anterior Pero yo básicamente Apoyo a este grupo Y yo es que no pago por una Pago por todas Por todas Todas son mis fans Yo no dejaría ninguna Sin nada Aunque sea una más apoyada O tan menos apoyada No, no, no Yo todas por igual Me pido que me espalda La verdad Haya Queremos a Mayna Sí, pero sabes Pero bueno Eres la única Para nosotros Haya Dio me iré con Maki Que está diciendo Vamos a botella De tijera Genial Mirad Mayna Ay Dios Me acaba de ver Me atacar el corazón Me va a atacar el corazón No, mentira Poca problema con eso Dios mío Qué bueno está Mayna En el episodio 5 Solo puedo esperar Muchas gracias Mayna sea Solo más de un minuto En fin Así que nada más Yo aquí lo dejo Dios mío Es que Uff Me puede este anime Yo aquí lo dejo Vale Creo que no me olvides Nada más Antes de terminar Voy a verlo Espero no olvidarme Nada Lo digo en serio Espero no olvidarme Y no volverme silenciado No me he silenciado Genial Tuita 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 Así que Pues nada más Yo aquí lo dejo Ahora sí Vale Hasta la próxima Tuita T liking Tpower T ¡Suscríbete al canal!